El auditorio de la Universidad Central del Este fue el escenario en donde la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades, ADRU, realizó el seminario Innovación y Competitividad, el cual contó con la presencia de rectores de la UTECO, ITLA, INTEC y UCE, docentes de esas casas de estudios y el director ejecutivo de la ADRU, licenciado Lorenzo Guerra. Las palabras de bienvenida fueron dadas por el licenciado José Jacín Torres, rector magnífico de la UCE, quien agradeció a la ADRU la decisión de tomar la Universidad Central del Este como anfitriora para realizar este evento. Colegas rectores, señores vicerectores, profesores, estudiantes, sean todos bienvenidos a nuestra Universidad Central del Este. En el día de hoy tenemos el grato placer de dar inicio al seminario anual ADRU 2019, tratando los temas de innovación y competitividad. Hay toda una agenda preparada con charlas, paneles, esperamos que sea el disfrute y el aprecio de cada uno de ustedes. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a la Universidad Central del Este nuevamente, y espero que las actividades que tenemos en el día de hoy sean de su disfrute y de su aprovecho. Muchas gracias. Las palabras de salutación fueron pronunciadas por la licenciada Gloria María Sánchez, en representación del doctor Plácido Gómez, viceministro del MESID, mientras que el doctor Esteban Tiburcio, rector de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, habló en nombre del presidente de la ADRU, doctor Ángel Hernández, y resaltó la situación en la que se encuentran las universidades del país en estos momentos de desarrollo tecnológico. En los actuales momentos, el sistema de educación de la República Dominicana se encuentra en una etapa de movilidad, en el entendido de que se inicia un proceso de evaluación quinquenal, en donde todas las instituciones se ven involucradas en procesos de autoevaluación y de mejora continua de lo que hace como universidad, que regularmente la Universidad Dominicana se centra en investigación, docencia, extensión y gestión. Particularmente, este año tenemos el seminario con el tema Innovación y Competitividad. Innovación y Competitividad, dos áreas de sumo interés para la Universidad de República Dominicana, en el entendido de, como saben, la aplicación de la Ordenanza 0915, hasta cierto punto ha mermado el ingreso de estudiantes a la carrera de educación, lo que obliga a la universidad a buscar formas de diversificar lo que sería su oferta académica en nuevas carreras, carreras de los tiempos actuales. La doctora Lina María Villa Ochoa, especialista en Derecho Comercial del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Medellín, Colombia, expuso sobre el tema Innovación y Competitividad en la Sociedad del Conocimiento, en tanto que el ingeniero Orlando Pérez Richíez, presidente del Parque Cibernético de Santo Domingo, presentó el tema Oportunidad de Alianza, Sector Productivo y la Academia. Para cerrar el seminario, la licenciada Laura María del Castillo Sabiñón, directora técnica y encargada de Gestión y Apoyo a la Productividad del Consejo Nacional de la Competitividad, y el licenciado Luis Sánchez Noble, presidente de la Fundación Innovati, fueron los exponentes del panel La Gestión de Innovación como Herramienta a la Competitividad. Gracias por ver el video.